Gracias. 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 Mekar Bala Nen Sohara Diya Khameh 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 Amén. 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 Ha Ha Zikr-e-Shaykar Ke Mohibon Ko Rula Ya Amén. 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 Amin. 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 Surah Fatiha. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias 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 y ayer la legeron que ha dicho que cada una cosa y esta esta la 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 me ha explicado en este video que ya no me muerga de badan se Dios también dice que el Señor, es decir que el Señor, es decir que el Señor, pero todos no y también me dijo que ya no me muerga de badan se y por su parte de su actitud, él ha dicho que ya no me muerga de badan en el álbum de abuelo el asan se aro en el de no hay de abuelo el asan se que ya me mati no, me maté de badan se, yo me jali hablo, no, ya me maté y yo, ya me maté ya que, ya me maté Fui la llave no Aaman y hay que no hay pero no hay que 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 que cuando se mueran en la vida lo que tiene que ser todo el imán se puede darse que cuando mueran no mueran ¡Marras! 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 ahora hay que explicaré que hay hombres del ser autoridad que se lo hace que y hay que es que hay que hay que y hay que y hay que hay que race y una falla y yo me planteo lo que esta es la ministra abul barakha que yo me lo he y me lo he me ha dado que ya el mundo nos hemos de ser de ser y y y y el mundo el mundo el mundo que el mundo que el mundo y el mundo y el mundo que y no y no que si se ha que si se ha que ve si se ha que que se se que si entonces los trabajos son de la actividad de la actividad no hay ni la actividad no hay ni la actividad y en la actividad con la actividad la palabra de mío que es la actividad que es la actividad entonces lo digo que si la actividad y la actividad y es que se apaginan si hay que hacerlo es un aplauso para que quede que se quede se quede que hay un álbum para que se quede que se quede esto en el caso de la ser con la ser este es un que no es no es porque no es para poder que porque la temprácia para irnos a la pez y es una la temprácia de amor y es una la y quinta ea Y es un momento como el momento se genera que el hecho de un hecho de un hecho de un hecho y de un hecho de un hecho y esto es un punto de vista por eso el motivo es que cuando hay un mensaje que no hay un mensaje entonces no hay un mensaje no hay un mensaje un mensaje se pierde en el mensaje y no se pierde en el mensaje no se pierde en el mensaje y en el mensaje y en el mensaje porque la luz no hay que la luz donde se pierde en el mensaje por eso la luz para que el mensaje para que la luz es necesario pero la paz es una lucha y si se ha perdido a esa lucha si no hay entonces en el caso de Kárbala que es lo que es lo que es que se ha se han perdido y se han perdido y se han perdido ¿Qué es lo que se hace? sí yo y ya y y que ha y y y que el que el señor haurel se ha visto en la violencia de la violencia y la violencia de la violencia. Porque esta es la violencia que el señor haurel se ha puesto en el álculo del dos mauritsos de la violencia de la violencia de la violencia. Y es que en frente de la violencia, esta violencia, pero el maulá me dijo que no, abbas no te dijeron esta una lluvia que abbas no te dijeron que no hay nada más hoy no pero en un día en mi me dijeron que te dijeron que tu tu me dijeron que tu me dijeron que tu me dijeron que y tu me dijeron que te dijeron que te dijeron y luego también se ha llegado a que ese hombre se dijo que el agua se cerró de cerrarse que el hombre se levantó aquí y abbas lo que yo le voy a preguntar hoy se ha llegado a la hora de ver después de Hussaino que el abbas se ha llegado a ti y abbas no se ha llegado Y ya No Ahora 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 Lo más Es que Cuando El Y Hora Y Y Y Y Y Y Y Se 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 O Y 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 ¡Suscríbete! 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 Amén. ¡Suscríbete! Amén. ¡Suscríbete!